Música Mi nombre es César, vengo con Tomás Fue una experiencia hermosa Y la verdad que yo siempre paso todos los días Y nunca me imaginé que era esto Un espectáculo la verdad Mi nombre es Gustavo, estoy acá con mi hijo Simón Y por suerte tuvimos la oportunidad de venir acá Con los niños La verdad que fue una experiencia muy emotiva Que tuve también venida a conocer Mediante la aplicación Me llegó la posibilidad de canjear puntos Con la posibilidad de sumar un niño Por el día de las distancias Para aprovechar con mi hijo Para venir a conocer donde entrenan nuestros jugadores Donde empieza todo Por el día del niño Fue una gran sorpresa Me encantaron los regalos que me dieron Yo personalmente Venir acá que yo conozco en esto Y de otro mundo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina